A medida que se ha ido reactivando la economía, se han presentado efectos positivos en el sector inmobiliario. Segmentos de oficina, retail e industrial en las ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali registraron en el segundo trimestre del año tasas de 8,35%, 5,9% y 13,4% respectivamente, registrando leves incrementos en relación con el trimestre anterior. Hoy se ha reactivado nuevamente la economía, como lo sabemos, pero nos fuimos desfasados en el sector inmobiliario con el tema económico. Primero, se van a ver los efectos en el tema económico y posiblemente en el tema del sector inmobiliario. Consideramos que para finales del año podamos estar viendo una mejora en el sector inmobiliario y en la ocupación nuevamente de los espacios. Según datos de Colliers International, para el tercer trimestre del año es probable que se evidencie una disponibilidad aún mayor del segmento corporativo en respuesta al confinamiento y una menor dinámica económica e inmobiliaria. El retail ya que subió un 85% en la disminución del tráfico que tienen los centros comerciales, dando como resultado que muchas marcas hayan entregado sus locales a la calle o en los locales que se encuentran dentro de los centros comerciales por el poco flujo de visitantes. El mercado industrial, por su parte, contará con amplias oportunidades, principalmente en centros de distribución de comercio al por menor, especialmente en aquellos que manejen bienes de primera necesidad.